Hace pocos minutos hubo un pronunciamiento oficial del gobierno colombiano por medio del ministro de defensa Iván Velásquez junto con la cúpula militar y policial sobre las medidas que tomó el país respecto a la situación en Ecuador. Esticluengas, buenas tardes, ¿cuáles fueron estas medidas? Así es Margarita y televidentes, feliz tarde. Pues hace pocos minutos el comandante de las fuerzas militares, el general Hélder Giraldo, confirmó que hay una orden directa del gobierno nacional de militarizar la frontera con Ecuador ante la situación de orden público que se está presentando en el vecino país. Desde estos eventos que se dieron a conocer en el día de ayer, se ha venido reforzando con un amplio despliegue de tropas a lo largo de la frontera, bien lo decía el señor general Zapata, no solamente en los puntos de paso formales, sino también en aquellos que son informales. Pero sí hay un despliegue, considerado un número de hombres, precisamente para fortalecer y garantizar la seguridad de esta línea fronteriza. Y estar muy atentos, de acuerdo a lo dispuesto por el señor presidente de la República, en el sentido de colaboración, todo lo que requieran nuestra hermana República de Ecuador, estaremos atentos y con toda la disposición para ser apoyados. Todo un componente militar fue desplazado entonces a esta frontera importante, tanto por el paso regular como el irregular. También habló el director encargado de la Policía Nacional, el general Nicolás Zapata, quien confirmó que son cuatro los puntos donde la policía tiene orden de reforzar la seguridad, específicamente dijo en el sector de Ipiales, en Chiles, Mataje y Carlos Ama. A raíz de los hechos y evitando que al país ingresen personas con temas de antecedentes delincuenciales o asociados con algún tema delictivo y narcotráfico, hemos reforzado lo que es el sector de Ipiales, Chiles, Mataje y Carlos Ama. Allí tenemos ya un dispositivo de la Policía Nacional de Colombia, con el también con fuerzas militares, pero sobre todo para garantizar de que el flujo de personas con esos pasos fronterizos, uno de ellos informal, que es el de Carlos Ama, tengan el control prospectivo. Esta compleja situación presentada en el país vecino de Ecuador fue tema de discusión ayer en un consejo de ministros que hubo con el presidente de la República, Gustavo Petro, quien le dijo a todos los ministros y que debía decirles también el ministro de Defensa a toda la cúpula militar como policial que el gobierno colombiano apoya en lo que necesite el gobierno ecuatoriano. Toda nuestra disposición, nuestra voluntad para colaborar con las autoridades ecuatorianas. Hay en esto, en la frontera, controles establecidos por la Policía Nacional.